¡Hola a todos los seguidores del Blog del Rune! Hoy vamos a hablar de la calabaza. La calabaza pertenece a la familia de las cucurbitáceas, del género cucurbita. Es una valla de cáscara dura y es un fruto de tipo peponoide. En América Latina el vocablo zapallo es la forma más extendida para denominar a los frutos de las variedades cucurbita pepo, moschata, máxima y argirosperma, nombre que proviene del quechua sapayu. Se encuentran tanto silvestres como cultivadas y son de tamaño grande, de más de 5 cm de diámetro. Presentan enorme variedad de formas, texturas, tamaños, colores y sabores. Se trata de una planta rastrera, es herbácea y anual, que puede llegar a medir más de 10 metros de longitud. Su tallo es anguloso y densamente uvescente, con zarcillos apicales, con los que se fija a la vegetación y al suelo, las hojas anchas acorazonadas y lobuladas. Sus flores son unisexuales, de hasta 10 cm, con cáliz unido a la corola, las flores masculinas con estambres soldados a la columna. Historia y Tradición Aunque su origen es incierto, hay relatos que lo colocan en China, y parece que en Babilonia también eran conocidas hace 10.000 años, e incluso hay indicios de que los egipcios también las cultivaron en las riberas del Nilo. Los restos más antiguos se han descubierto en lo que es el México actual, y datan del año 8.000 a 6.000 a.C., antes de que surgieran las civilizaciones conocidas como Olmecas, Mayas y Aztecas. Y al mismo tiempo, también en el valle de Yangtze y Yang, en la actual China, existió una civilización que ya cultivó las calabazas al tiempo que el arroz. Se han encontrado restos arqueológicos en Perú y Bolivia de hace 5.000 años, donde ya pequeños grupos de pescadores-cazadores cultivaban las calabazas y utilizaban sus derivados. Su llegada a Europa fue debida gracias a los españoles que aprendieron a cultivarla en América, trayéndola más tarde a España, desde donde se extendió su cultivo a otras zonas europeas de clima cálido o templado. Hábitat Planta originaria de América Central. Desde el sur de México se difundió hasta el norte. Al ser originaria de países cálidos o tropicales, es por lo tanto exigente en cuestión de temperaturas y humedad. Resiste más las sequías en el periodo de floración y prefiere los climas cálidos y se adapta con facilidad. A día de hoy es cultivada en muchos países del mundo. Variedades Hay cientos de variedades de calabaza, con colores, tamaños, pesos y formas diferentes. También varían de acuerdo con el tiempo que duran desde la recolección, siendo unas más adecuadas que otras para según qué usos. Entre otras variedades destacan. Cucurubita Máxima Es de las especies de calabazas más conocidas, muy utilizada para cremas y purés de calabaza, pero deliciosa también asada al horno por la consistencia de su pulpa y su piel fina y suave. Calabaza Pattinson O bonitera Muy versátiles en la cocina, se pueden preparar fritas al horno, rellenas, se recomienda comerlas cuando son pequeñas porque son más tiernas. Calabaza Espagueti Una variedad rastrera de invierno, con frutos cilíndricos y amarillos o anaranjados. Calabaza Turbante Es una variedad rastrera que se puede cultivar tanto en verano como en invierno. Tiene una forma muy peculiar y por eso se usa mucho como elemento decorativo. Calabaza Cacahuete o Butternut Es una calabaza grande y alargada, en forma de pera y de un intenso amarillo-mantequilla. Por su pulpa dulce y cremosa es ideal para preparar cremas y dulces. Calabaza Ficifolia Se utiliza para hacer cabello de ángel en repostería. Hay varias, pero esta calabaza es la más común. Se la conoce por varios nombres. Alcayota, cidra, calabaza confitera, cayote… Visualmente puede recordar a una sandía, por su casi perfecta esfericidad, y sus colores verde y amarillento, casi formando un dibujo estriado. Composición y nutrientes de la calabaza Valor nutricional de la calabaza Cada 100 gramos, porción comestible cruda. Entre todos los valores nutricionales que nos proporciona la calabaza, podemos destacar los siguientes. Las calabazas, sobre todo las variedades de otoño e invierno, nos proporcionan vitaminas, especialmente betacaroteno o provitamina A, y vitaminas antioxidantes como la C y la E. También proporciona el licopeno, un pigmento muy antioxidante, y varias vitaminas del grupo B, B2 y B6 y ácido fólico. Además, nos aporta minerales entre los que destacan el potasio, el fósforo, el magnesio, el hierro y el zinc. La calabaza, aparte de ser poco calórica, es uno de los alimentos más antioxidantes y de los más medicinales. Propiedades y beneficios Alto poder antioxidante La calabaza, sobre todo la de color naranja más intenso, es un alimento natural que proporciona al organismo muchos antioxidantes. Por su riqueza en vitamina C, que actúa como antioxidante, al ayudar a proteger las células contra los daños causados por los radicales libres. Por la presencia de pigmentos como los carotenos, con funciones vitamínicas muy importantes, al convertirse en el cuerpo en vitamina A. Por su riqueza en fitoquímicos, como el licopeno, el cual al entrar en contacto con el sistema digestivo se transforma en un poderoso antioxidante. Además, su riqueza en cumarinas, sustancias con propiedades antioxidantes, hacen de la calabaza un alimento muy eficaz para neutralizar los radicales libres y uno de los alimentos antioxidantes por excelencia. Ayuda contra la diabetes Buena para aquellas personas que necesiten llevar una dieta estricta, que no contenga muchos carbohidratos y que luego puedan ser quemados y transformados en glucosa. Además, no solo posee pocos carbohidratos, sino que también tiene mucha fibra. El contenido en fibra hace que los carbohidratos se absorban poco a poco y con ello ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre. Regula la presión arterial La calabaza es recomendable para todas esas personas que sufren de hipertensión arterial ya que no posee sodio y su consumo debido a su alto contenido en potasio ayuda a mantener regulada la presión arterial. Mejora la circulación sanguínea Las vitaminas A y C presentes en la calabaza contribuyen a prevenir la oxidación del colesterol y con ello a su fijación posterior en las paredes de las arterias, mejorando la circulación de la sangre y evitando enfermedades del corazón como infartos o anginas de pecho. Previene contra el cáncer La presencia en la calabaza de licopenos, un potente antioxidante que parece tener la capacidad de prevenir la inflamación de próstata y reducir las probabilidades de sufrir algunos tipos de cánceres, como el de próstata, estómago, pulmón, vejiga y cuello de útero. Previene el estreñimiento Debido a la riqueza en fibra de la calabaza y las propiedades de ésta para facilitar el tránsito y la expulsión de las heces a través del intestino, es un alimento que previene el estreñimiento y, además, ayuda a eliminar las torsinas causantes de numerosas enfermedades. A su vez, por esta riqueza de fibra y antioxidantes, es de gran ayuda para reducir el cáncer de colon. Ayuda a perder peso La calabaza es un alimento que nos proporciona un aporte calórico muy bajo y, si a éste unimos su elevada riqueza en agua, hacen de ella un alimento ideal en las dietas para perder peso. Además, al tener un alto contenido en potasio, variedades como la azuchini, vinatero o bellota contienen unos 350 mg, hacen que su consumo sea ideal para ayudar a eliminar líquidos del organismo y, con ello, ayudar a evitar la formación de cálculos renales. Promueve la salud ocular La riqueza de betacarotenos y antioxidantes en la calabaza tiene un efecto positivo sobre la salud ocular, reduciendo los efectos negativos de los radicales libres sobre las células de la retina. La ingesta de forma importante de betacarotenos nos ayuda a prevenir enfermedades de los ojos, como cataratas o degeneración de la retina. Cuida y fortalece la piel. Los betacarotenos presentes en la calabaza protegen la piel de los rayos ultravioleta, evitando que se produzcan daños en la piel y la aparición de arrugas. Favorece la salud cardiovascular. La presencia de vitamina D9 o ácido fólico en las calabazas ayuda a neutralizar la homocisteína. Los niveles altos de este aminoácido pueden aumentar el riesgo de sufrir problemas cardiovasculares. Otras partes consumibles. Pipas de calabaza Ricas en omega 3. Contribuyen al buen funcionamiento del corazón y del cerebro. La cucurbitina, un aminoácido componente del aceite de pipas de calabaza, parece tener un efecto muy beneficioso para la salud de la próstata. Ricas en tristófano. Son ricas en el aminoácido tristófano que nuestro cuerpo convierte en serotonina. La serotonina a su vez se transforma en melatonina, la hormona del sueño. Ricas en vitaminas y minerales. Las pipas de calabaza contienen vitamina A y vitaminas C, E, K y D en menores proporciones. En cuanto a los minerales son ricas en calcio, con un porcentaje muy alto. Numerosos estudios correlacionan dietas bajas en calcio con mayor incidencia de la osteoporosis. Tienen gran cantidad de magnesio. El magnesio es importante para poder producir energía e interviene en más de 300 funciones bioquímicas. Las pipas las podemos comer crudas, cocidas, horneadas y ligeramente tostadas. También podemos agregarlas a sopas, guisos y ensaladas. Flores de calabaza La flor de la calabaza era conocida en nahuatl, una macro lengua yuto nahuatl, que se habla en México como ayosokiliti. El vocablo kiliti significa hierba comestible. Tiene un alto contenido en vitamina C que favorece el sistema inmunológico y evita los resfriados. Además, debido a su contenido en vitamina A, ayuda a una buena salud ocular. También es rica en fósforo y calcio, que ayuda a mantener fuertes los huesos y dientes. Por su contenido en flavonoides ayuda a reducir el colesterol y disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Se pueden comer guisadas o crudas, solas o acompañadas de otras verduras. En realidad en este punto hay bastante variedad. Cómo consumir la calabaza Cómo puré o crema de calabaza Calabaza, zanahoria, patata, tomate, sal y pimienta Pelamos, vaciamos y troceamos la calabaza. Pelamos y partimos la patata. Pelamos y cortamos la calabaza La zanahoria El tomate Añadimos todos los ingredientes a una cazuela. Añadimos agua hasta enrasar. Lo ponemos al fuego durante 20 o 30 minutos. Trituramos y añadimos el aceite. La sal y la pimienta. Terminamos triturando todo bien. Listo para comer. Recomendaciones La calabaza es muy beneficiosa y no tiene apenas contraindicaciones ni problemas de toxicidad. Tan solo aquellas personas que tengan algún tipo de alergia a esta fruta deben evitarla. Así como aquellos que tengan una predisposición a la diarrea o a las heces sueltas. No deberían tomar sus semillas, pues al contener tanta fibra pueden empeorar esos síntomas y causar gases. Si te ha gustado este vídeo dale al like. Puedes suscribirte a mi canal aquí. O si quieres ver otro vídeo interesante haz clic aquí. Puedes dejarme tus dudas o preguntas en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima.